Madre mía, estoy muy pero que muy cansado, eh Tengo unas ganas de llegar a mi casa El cual tiene un arco de un templo japonés No entiendo muy bien el porqué En fin, a ver, me he dejado las llaves Y ya estoy viendo cosas extrañas Espero que esté Masi porque necesito que me abra la puerta, obviamente Vale, mi puerta también ha cambiado Y hay un farolillo Creo que típico japonés En fin, voy a tocar el timbre, a ver, ¿qué está pasando aquí? Masi ¿Cómo que Konichiwa? Masi, hola, que me he dejado las llaves ¿Me puedes explicar qué? Masi ¿Me puedes explicar qué está pasando, por favor? Hola, Elía El reto de likes, Elía Ah, sí, ¿cuál es el reto de likes, Masi? Todo el mundo tiene que reventar el botón de likes Y reventar el botón de suscribir Para más vídeos de Minecraft con tus amigos ¿Por qué estás vestida? Bueno, en fin, bueno, ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir todos al canal Y tenéis que reventar el botón de likes para más vídeos Y más aventuras en Minecraft con mis amigos ¿Qué llevas puesto, Masi? Ma de guau No te desca No te siquiera ¿Qué, qué? Hay un... ¿Estás hablando japonés? Típico japonés, Elía ¿Y por qué? ¿Por qué ha montado...? Bueno, a ver, vale Elías, venga, era una sorpresa Venga, entra para adentro, Elías ¿Qué has hecho, Masi, ahora? ¿Qué sorpresa? Pero esto no es una sorpresa Elías, si este rico es hacer algo malo Hacer unos ricos como, Masi Pues hemos montado un restaurante japonés Pero es mi casa, Masi ¿Qué te cuesta preguntarme? Financiado exclusivamente por Elías Ya, ya, por mí, obviamente Uy, muy bonito, eh, la verdad ¿Visto? Sí, sí, la verdad La decoración la hemos encargada a un equipo de interioristas De alto standing Uy, el tatami Nos han cobrado dos millones y medio ¿Cómo? Dos millones y medio ¿De qué? ¿De yenes? No, no, de euros Ah Pero esto será amortizado Pues mira, hemos hecho cálculos Y en unos 203 años ¿203? Está rentable No, no creo que vivamos tanto, Masi Bueno, ¿cómo que no? A ver, Elías Pero si tú vas a encontrar la cura de la mortalidad Mira, te enseño Por aquí tenemos la zona de la cocina Aquí vamos a servir nuestros tres principales platos, ¿vale? Tenemos sushi Tenemos noodles Sí, el ramen Y luego las tazas de té típicas japonesas Ah, claro, claro, sí Luego también tenemos sake Ah Uy, que se sirve caliente, ¿no? El sake Exactamente, el sake que va aquí, mira Aquí tenemos las botellas de sake Mira, las ponemos por ahí Ahí lo tenemos Muy bien, muy bien Bueno, bien No sé A ver, no me he enfadado tanto esta vez Porque me parece bonito Entonces, menos mal que has venido aquí, Elías Porque, claro Hemos hecho una gran inversión Sí Y lo que falta es mano de obra O sea, yo voy a hacer el cocinero Pero tú vas a ser el camarero, Elías Porque, mira, aquí está la zona de relaxing ¿Vale? Aquí Muy bonito, la verdad Muy, muy bonito, sí Aquí Exactamente, aquí con la chimenea Las flores de cerezo Muy bonito ¿Qué te parece? Y luego por aquí tenemos las dos salas privadas ¿Vale? Esto de aquí se llama Kotatsu Ah, para Esto es lo que da calorcito, ¿no? Por debajo Exactamente Que te metes ahí los pies por debajo Y mantienes calorcito Bueno, esta vez no me enfado tanto Porque, de verdad, me parece muy bonito todo, ¿eh? Y el tatami muy blandito El de la entrada, la verdad Es calidad, ¿qué quieres que te diga? Esto lo hemos importado directamente desde Fuji Eh, pero lo que Lo que no me cuadra mucho es lo de ser camarero, ¿eh? No, Elías, a ver Es que es tu negocio, Elías Hombre Ah, bueno, vale, vale Vale, vale Pues entonces Los beneficios son para mí Luego ya veré yo cómo repartirlos Los beneficios Los beneficios, digamos Que están para pagar la deuda Masi, te has gastado dos millones y medio En montar esto Bueno, no pasa nada Pero, Elías, tengo algo para ti ¿El qué? Si vas a trabajar aquí Tienes que ponerte un kimono como yo Un traje de estos aquí japonés Como se diga Yo no sé cómo me va a quedar esto, ¿eh? Pues muy bien, Elías Y tienes que hablar así como Alote de Inicia Ah, no, sos chino Bueno, tú hablas como japonés, ¿vale? Que tú sabes hablar japonés Vale, vale Bueno, mía No te molesto, ¿vale? Vale, voy a cambiarme un momento Ay, Dios mío Nos vamos a la cocina Masi siempre me mete en líos, ¿eh? Bueno, voy a cambiarme ¿Qué me pasa en el ojo? Dos horas después Vale, pues me queda bastante bien, la verdad Es bastante bonito y es cómodo, ¿eh? Es bastante cómodo Masi, ya estoy listo ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace Masi? ¿Dónde está? Está en la cocina, creo ¿Masi? Elías Masi, hola ¿Qué estabas haciendo? Estaba cortando el pescado Ah, vale Para el sushi, ¿no? Sí, es que me lo enseñó Omoto-san Omoto-san No sé ni quién es, la verdad Vale Es un experto en socialidad Es que no lo conoce ¿Cómo lo conoce? Porque eres un inculto En la raza japonesa Vale, vale Bueno, ¿y yo qué hago? Atiendo a los clientes Les hago pasar Y los voy sentando Y eso, ¿no? Exactamente Sí, les coge la comanda Pero yo no creo que venga mucha gente Ay, están tocando ya el timbre Bueno, bueno, bueno Vale, un cliente por lo menos Vale Ay, Dios mío Se lo está tomando muy en serio Eh, Omaiwan Antes que era Arigato-san Pase, por favor Este es el nuevo japonés Sí, José y Pancry, sí Ah, hola Hola, hola, Pancry ¿Qué tal? ¿Me puedes decir Oni-chan? Eh, no sé ¿Qué significa? Eh, hermanito Vale, Oni-chan Bienvenido Eh, me ha encantado No significa eso, ¿verdad? Que sí Que significa eso Ah, vale, vale Bueno, eh Bienvenido, Pancry A Jenga Jenga Japan Por ejemplo Jenga Japan Otro cliente Vale, espera un momento ¿Vale? Pancry Espera aquí Sí, por favor Eh, ah, mira Pues es Nacho Nacho, pasa Hola, ¿qué pasa? Hola Otro Oni-chan ¿Cómo con Oni-chan? ¿Cómo con Oni-chan? Un restaurante japonés ¿A mí qué me estás contando De restaurante japonés? Mira, aquí está Pancry Mira, voy a sentar a vosotros dos juntos Venid, venid Hola Espera, espera, Elías Una cosa ¿Qué pasa? Ya me tecudas ahí Abrazos gratis Vale, vale Sí, Pancry Abrázale ahora Eh, a ver Eh, esta es la zona del té Os voy a poner aquí ¿Vale? Siéntense, por favor Tomen Sí, que así vais a estar calentitos Ahora que está llegando el frío ¿Pero me vas a hacer comer Con este desconocido? ¿Cómo que desconocido? Si es Pancry Sí, pero yo vine a comer por separado, ¿eh? Aquí quiero la hoja de reclamaciones Bueno, vale Pues ven Te pongo otro Pues lo siento Pancry Se quiere quedar solo Sí, mejor, mejor Ah, vale, vale Bueno, pues sí, pase, pase Caballero Witte Zunderchan Solo para mí Vale, a ver ¿Tú qué vas a pedir, Nacho? ¿Qué quieres? Vale, pues mira Eh, saca papel y boli, ¿vale? Mira Sí, me gustaría ¿Tienes piezas de sashimi? Sí ¿Cuatro de surimi? Sí ¿Cinco nagashis? Sí No, nigiris, perdón, me lié Sí ¿Vale? ¿Un tsunami? ¿Un tsunami? Sí Ah, vale ¿Un bol de noodles? Vale ¿Pollo tariyaki? No tenemos Eh, vale Pulpo El pulpo ese que tenéis No tenemos Vale Eh, Nissan No tenemos Kawasaki No tenemos Y una botellita de agua, por favor Vale Perfecto Todo anotado Eh, Pancry, ¿tú qué vas a tomar? Hola Yo es que he venido porque vi que había un nombre de chica Y yo pues quiero a esa, a la chuchi o algo así Susi Es Susi, Pancry Se come Ah, no, es una Te traigo Susi Bueno, ya que he hecho ridículo Eh, camarero, camarero Me olvidé de una cosa Un momento Que al final lo mato Dígame, señor Cliente Que siempre tiene la razón Mira Me gustaría también, por favor, Takoyaki Takoyaki Vale, vale Ok Ahora, vale, pues les traigo los pedidos Masi 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 Una bandeja de Susi Variada Métele lo que quieras Y otra de Susi especial para Pancry Vale, perfecto Vale, y ya está Y nada más Nada más Yo que sé ¿Y de beber nada? Ah, de beber Agua han pedido Pero ponles una Coca-Cola O lo que sea Ah, vale, perfecto Me pongo manos a la obra Vale, voy a hablar Voy a hablar con ellos mientras ¿Qué pasa? Qué buen restaurante Que se puede ver al chef cocinar Ah, claro, claro Me encanta ver al chef cocinar Bueno, sí, sí Siéntese Puede verle mientras Oye, tenéis dinero para pagar, ¿no? Sí ¿Puedes pagar ya? Eh, se paga después Ah Los de Susi Los de Agua Oye, ¿y dónde están las japonesas Las que te hacen baile? Luego, luego Vienen más tarde Pancry No, esas no bailan Esas son como si Eh, vayan Vayan a sus respectivos lugares Por favor Ah, ya está Ya está la comida Claro, claro Ya está la comida Venga Pancry, tonto Venga, a ver ¿Qué me has copiado? Eh No, no sé Por favor, por favor Ya está Venga, vamos a calmarnos Vale, mira El agua que habías pedido Muchas gracias Y los nigiri, suzuki, tsunamis Y de todo Van ahí dentro Buen provecho, eh Muchas gracias, muchas gracias Buen provecho Vale, toma Pancry Y para ti Susi especial De verdad No como el otro Y aquí Tienes una botellita Arigato Esa que Cuidado que está calentita Vale, te puedo pagar ya Claro, claro Camarero Qué bueno está Se suele pagar con figuritas de anime Dame un momento Voy a preguntar Pancry Pero creo que no Vale, vale Sí, sí, pregunta Vale Masi Masi Que me han dicho Que es típico En los restaurantes japoneses Pagar con figuras de anime ¿Es verdad? Eso es mentira Es mentira Vale, ya decía yo Pancry Pancry En fin, de verdad Bueno, pues primer cliente Que se va sin pagar Nacho Camarero, camarero Sí Sugoi Está muy bueno Ah, gracias, gracias Hola Otro Y abre la puerta Un momento, Nacho Por favor Quiero pagarle Sí, ahora vengo A por la cuenta Bebesita Ya te he visto ¿Qué pasó? Pues que has abierto ya la puerta ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Venir a comer ¿A comer o a tomar el té? A comer Vale, pues venga Pase conmigo No, a mí no A mí no Vale Pase por aquí, por favor Mire, siéntese Siéntese por aquí Donde quiera Mira, qué zona más bonita, ¿eh? Bonita como usted ¿A que sí? Vale, a ver ¿Qué quiere tomar? ¿Yo? Sí Lo que me dé Lo que te dé Vale, pues lo que quiera Vale Nacho Nacho Me tienes que pagar Son 25 dólares Aquí tiene Un lingote de oro Es que he empeñado las joyas de mi abuela Y pues Eres muy raro, Nacho Bueno, ya está Vale, perfecto Venga, hasta luego Gracias Muy rico Me llevo esto también Las sobras Obviamente no las vamos a dejar aquí ¿Qué pasa? Yo llevo las sobras Las sobras Son más baratos, ¿no? 50% Vale, vale Pues tome las sobras Eres muy rara, ¿eh, bebesita? Te lo dejo aquí Espere, que viene otro cliente Disfrute, ¿eh? Eh, Masi Masi Pancris ha ido sin pagar Nos ha dado esto Y Nacho ha pagado esto Que ha empeñado las joyas de su abuela O no sé qué Voy a por más clientes Yo qué sé, hijo mío Si es que aquí se va todo el mundo sin pagar Eh, bienven... Uh, el aldeano Bienvenido Hola, ¿qué pasa? Bienvenido a Yenga, Japán Pase, pase ¿Está el señor? Hola, señor Está el señor, está el señor Hola Konichiwa, minasan Domo arigato Sí, arigato a los demás Konichiwa, konichiwa Yenga, Japán Domo arigato Konichiwa, konichiwa Vale, ¿venía a comer, caballero? Claro Vale, pues pase Pase conmigo, por favor A ver, por aquí Aquí mismamente, si quiere Ah Vale, ¿qué va a tomar? ¿Qué va a tomar el caballero? Un... Unos nudes de lenteja Ramen de lenteja Vale No sé si es posible, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo con el cocinero Vale ¿Algo más? ¿Nada más? Y agua Y agua, vale, perfecto Masi Masi Estás todo el rato preparando a Susi, ¿eh? Masi, necesito que prepares ramen Que le eches lentejas Y una botellita de agua Y la otra cliente ha pedido las sobras de Nacho ¿Realmente lentejas y una botellita de agua? Sí Bueno, sí Agua Vale, vale ¿Y la otra ha pedido? Sobras Entonces no sé lo que cobrar Le voy a hablar con ella A ver qué paga No Ay, mira, está aquí ¡Hola! ¡Qué mal sobras! ¡Qué asco! ¡Eso cerdo! Pero si la has pedido tú, bebesita Que sepa que no voy a pagar Masi, esto no está saliendo rentable, Masi A ver, bueno, déjame con el nudes Vale, vale Pero esto no sale rentable, pero en absoluto ¿Sabes cómo se preparan los nudes? ¿El qué? ¿Sabes cómo se preparan? El ramen, ¿no? Así ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pedo? ¡Wata! ¿En todo hay que cortar? ¡Wata tata! Vale, vale Bueno, te dejo ahí, te dejo ahí, Masi Voy a ver si vienen más Más clientes o lo que sea Justamente Vale, ya va, ya va Bienvenido a... Bueno, el que faltaba Bienvenido a Jenga Japan Pasa, pasa Se puede Sí, se puede, se puede, Chaki ¿Cómo estás? Esto es exótico Esto... Oriental, más bien Es un restaurante japonés ¿A dónde va, señor aldeano? Dame un beso con Ichiwa Ay, Dios mío Vale, Chaki Te voy a... Te voy a sentar en algún sitio Aquí ya puedo comer y beber Ahí tienes lo tuyo, Deano Hombre, pero espérate Que te lleve la mesa, ¿no? Y te explico, Chaki Tú tranquilo Vale, vale Me lo llevo pa' casa Yo le... ¿Ha pagado ya? No, no ¿Ha pagado? Yo... Hola, te pago Pero me da un beso Ay, Dios mío Chaki, pasa conmigo Mira, tengo esta zona Si la quieres Es una zona muy VIP Me voy Vale, adiós, Aldeano Vuelva pronto Me voy, pero enfadado Voy a poner una estrella ¿Por qué? Muchas gracias Pero no me interesa Ahora mismo ¿Cuál quieres? ¿Quieres otra zona? Esta mismamente ¿Esta te gusta? Esto da calorcito Si metes los pieses Que yo soy pequeño Entonces meto la cabeza Vale, vale Pues sí, puedes meter la cabeza A ver, tenemos Para tomar Tenemos un ramen Buenísimo Que lo puedes pedir De muchos tipos ¿Sabes lo que es más o menos? Sí, yo soy los espaguetis Parecido Fideos Son fideos Y también tenemos sushi Que está muy rico el sushi Y por otro lado El sushi El sushi es como bolitas de arroz ¿Vale? Y por encima se pone pescado Pero sin cocinar Eso es la Vale, no te gusta el sushi Vale, y tenemos también Bueno, nada más No tenemos nada más Vale, pues entonces Camarero le voy a pedir la carta Eh, bueno, sí, vale Te digo lo que tenemos Tenemos también té Y sake Vale, pues mire Me gustaría Noodles de sake ¿Noodles de sake? Sí Echarlos encima Directamente Camarero, ¿qué le estoy pidiendo? Noodles de sake Vale Es que no me acordaba Noodles sin más Vale Noodles Y una botella de sake Cinco ¿Cuántas? Cinco botellas de sake Por favor Vale, vale, vale Ahora vuelvo Vale Rápido, por favor Que si sigo bebiendo No vomito Ay, Dios mío Espera, otro cliente Masi Ve preparando noodles ¿Vale? Un plato de ramen Y cinco botellas de sake Ahora vuelvo Vale Ay, Dios mío Eh, bienvenido Uy, va, es la anciana Eh, bienvenida Eh, señora 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 Aquí, gira un poco Señora, señora Aquí Aquí Hola Señora, bienvenida A Jenga Japan Un restaurante japonés De confianza Eh ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿El qué? Japonés Ah, Japón Sí, de Japón De un país Japón De oriente No, de oriental En mi época No era así, eh ¿Cómo se llamaba Japón En su época? No existía Ah, no existía directamente Bueno Eh, pase conmigo Mire, señora ¿Viene a comer o a tomar el té? Le pega bastante, eh Tomar el té a usted Vale Está muy rico Venga, pase por aquí Pase por aquí Mira, usted se va a sentar aquí ¿Qué le parece? Mira, siéntese aquí Que esta es una zona privilegiada Para que esté cerquita de la chimenea Aquí No sé si podré levantarme de estos sillones Sí, yo la ayudo Yo la ayudo después Siéntese, siéntese Vale Ahí tiene, lo siento Deme un momento, ¿vale? Vaya disfrutando Relájese, relájese y demás Y ahora le digo Le digo los té que tenemos Ay, Dios mío Viene otro cliente ¿Qué pasa, Masi? ¿Le has dado las botellas? No, no he entrenado eso Sí, es que si no se iba a enfriar el rato Vale, vale Buen provecho Vale, vuelve a la cocina, Masi Que te voy a pedir té ahora, seguramente, eh Hay un cliente más Ay, Dios mío Bienvenido Uy, Rogelio Bienvenido a Yengal Japan Me gusta la tierra Pase, pase Que le va a gustar también todos los productos que tenemos aquí Que me gusta Ahora estoy en la tierra de los samuráis Eso es, efectivamente De los samuráis, los ninjas y todo eso Pase, pase conmigo Qué chulo, me encanta Pero qué chulo es esto Es muy bonito, ¿verdad? Todo muy decorado Mire, siéntese aquí Tenemos ramen Tenemos también sushi Tenemos té y tenemos sake ¿Qué le interesa? Yo quiero sushi de tierra Sushi de tierra Eso es lo que comían los samuráis Es que me encantan los samuráis No me queda muy claro Vale, vale Bueno, siéntese Vaya tomando asiento Pero los samuráis son mejores Vale, vale Sí, sí A tope con los samuráis Efectivamente Son mejores Siéntese, por favor Rogelio ¿Qué estoy escuchando? Rogelio, se puede sentar No como los ninjas eso Vale, vale Ahora vuelvo Tranquilíndense Por favor Chaki, vuelva a su sitio ¿Qué estás diciendo? Nada Que era la radio Siéntese Mira, no te preocupes Te voy a regalar una botella ¿Qué te parece más? Venga Invita a la casa Como vuelvo a escuchar otra cosa Tranquilo, tranquilo Tranquilo Esto va a durar poco Vale, vale, vale Siéntese, siéntese Mire, señora Tenemos distintos tés Tenemos té verde Tenemos té matcha También Que es como concentrado De té verde Tenemos té rojo Ehh El tonto que dijo aquello Por favor, Chaki Vuelve a tu sitio Chaki Chaki, vuelve Por aquí Sal Bueno, en fin ¿Qué le interesa, señora? ¿Qué está pasando? Nada, nada Son unos alborotadores Le interesa El té rojo El té rojo está muy rico ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Uy, usted tiene familia, señora Yo sí Unos nietos Que siempre me están robando Ay, pues Bueno, qué mal No sé Debería denunciarlo, quizá ¿No? Es que luego me dejan en la calle, niño Ay, pobrecilla Vale, vale, vale No se preocupe Invita a la casa, eh Por cierto, a usted Eh, vale Masi Eh, necesito que me prepares Un té rojo Especial para la señora Y luego también Susi Y échale algo de tierra por encima Que es para Rogelio ¿Vale? ¿Tu tierra? Sí Es Rogelio, hijo mío Es un noob ¿Qué quieres que él le diga? Vale Vale Y controla, eh Porque Uy, Dios mío Ya han empezado Ahora vuelvo Ahora vuelvo, Masi Se morían Si el jefe moría Yo se mataba ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo? Por favor, Rogelio No la líes tampoco Vuelve a tu sitio No, los niños son unos payasos No, los niños son unos payasos Vuelve a tu sitio Venga, Rogelio Rogelio, vuelve a tu sitio Por favor, venga ¿Cómo que vuelve a mi sitio? Que te pide de aquí En mi cuarto Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Me caliento Ya está No, no, no Por favor Masi, que ha sacado Que ha sacado Una catajanita Masi Masi Masi, Masi, Masi Por favor, Rogelio No, no A la abuela déjela en paz ¿Cómo que seguro que defiendan? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear tú conmigo? Ay, Dios mío ¿Quieres pelear tú conmigo? Que ha sacado una katana ¿Tú quieres que te dé? Que escucha Toma Toma Ay, Dios mío Masi, Masi Para el oso Te voy a clavar la espada Toma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, así! Señora, señora Vaya a casa Vaya a casa De verdad Vaya a casa Vaya a casa Señora, en serio Es un espectáculo Precioso, precioso Sí, es un espectáculo Por favor, no nos denuncie Es un espectáculo Ya me tengo una salida Ya está, ya está No, pero Ay, Dios mío No, no, no Masi Masi, por favor Avisa a la policía Avisa a la policía La comida Masi, avisa Ve a llamar a la policía Por favor Yo voy a intentar Calmarle Ay, Dios mío Me voy Me voy Tengo que llamar a la policía Ay, no llamamos de idea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!